Señora mía, tengo que decirle una cosa Quizá ya la esperaba, le conoce también Hace tanto tiempo está buscando la manera De decirles algo que han de saber Se va de casa y por favor no empiece a llorar Explíqueselo a su padre, él nunca entendió ¿Por qué no jugaba fútbol? ¿Por qué nunca amó a una mujer? ¿Por qué si en la vida no hay nada escrito ¿Sobre qué está mal o bien? Se lleva la libertad con él No busqué culpables, sabe que esto iba a pasar El amor no tiene sexo, ni se puede frenar Solo estar afuera por un tiempo no muy largo Necesita espacio para respirar Y no encontrarse con su padre a la hora de cenar ¿Qué con quién vas y a qué hora vuelves? Si nunca entendió ¿Por qué no jugaba fútbol? ¿Por qué no jugaba fútbol? ¿Por qué nunca amó a una mujer? ¿Por qué si en la vida no hay nada escrito ¿Sobre qué está mal o bien? ¿Por qué no jugaba fútbol? Se lleva la libertad con él Y no es tan difícil Tratar de imaginar Un mundo sin prejuicios Estos libres para todo aquel que no jugaba fútbol, que nunca amó a una mujer. Porque si en la vida no hay nada escrito sobre que está mal o bien, se lleva la libertad con él. Gracias por ver el video.